Tienes algo que decir Hola que tal amigos, bienvenidos a un videito más en mi canal Este video es exclusivamente para hablar sobre el detrás de cámaras Sobre las incidencias y las anécdotas que tuvimos a la hora de grabar algo que decir Así que acompáñenme a ver el detrás de cámaras Cuando yo llegué a la ciudad estaba llena, completa de nieve Hubiera querido que el video se haga con nieve Pero quedó la ciudad como tenue, con esos colores medio grises No me dejes sin saber No me quiero imaginar Este viaje sin retorno Te juro no me va a matar Muerta de frío O sea, yo pedí, yo hasta pedí nevada Para mí no fue tan divertido Porque la verdad es que hacía demasiado, demasiado frío Yo pensé en soportar ese frío Pero me salieron unos brotes en la cara, en la piel Y eso dificultaba continuar con las grabaciones de corridos Habíamos empezado como 6 de la mañana más o menos Y ya eran como las 7 de la noche y teníamos que hacer las escenas de interiores Y venían las escenas de cama Qué vergüenza No puedes disimular Dilo de una vez Abre los ojos A la hora de hacer sentir al espectador lo que se quería para esta escena Donde tenía que llorar Finalmente lloré, se me curaron las pestañas y ahí lo van a ver Tus frases sin sentido Tus señales perdidas Quiero presentarles al director del video que es James Y él está ¡Venga! ¿Qué tal, gente? Y que nos cuente como... Que nos cuente algo de esto Bueno, pero es que si les cuento después no van a ver el video Pero lo único que les voy a contar es que no tienen que ver Era un poco el mostrar el hecho de desprenderse del sentimiento De dejar todo allí y seguir la vida adelante Creo que todas debemos hacer en algún momento Creo que todos quedamos satisfechos con lo que hicimos Estamos felices y con muchas ganas de seguir haciendo más videos Felicitar también a quienes me apoyaron Que es James Isabel, el director Y Walmy Y a toda la gente que estuvo... Que estuvo metida en esta... En esta producción tan linda que para mí es muy importante Tienes algo que decir Me dejaste de querer La lluvia cae sobre mí Ya corté el hilo de una vez Espero leer sus comentarios Y sigan suscribiéndose a mi canal Pronto subiremos más videos Bienvenidos a un video más en mi canal Este video en su bajada de cámaras Yo la verdad quedé muy satisfecha con todo lo que se hizo Y haber logrado la realización Y haber logrado De 3, de 1, va